Para pa 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 pa, para pa 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 pa, regresamos amigos con más aquí en tu música grupera desde los Mochis Sinaloa para toda la gente que nos acompaña, saludos a mis amigos de Ciudad Obregón Sonora efectivamente como está mi gente de Obregón, amigos ahí en Navojoa, Guaymas, Hermosillo, la gente de Puerto Peñasco la gente acá en Sinaloa del Fuerte de Choix, les saludamos con todo el gusto del mundo amigos de Culiacán, Mazatlán, Guasave, Huamuchil y ni se diga mi Mochis querido amigos les platicaba que el día de hoy tenemos una super charla, una super entrevista con una agrupación de Ciudad Obregón Sonora que está haciendo y revolucionando cosas mucho muy importantes dentro de la música regional mexicana, las cumbias, las rancheras, mira de todo, traen mis compas de Grupo La Quinta y mi compa Nacho, bienvenido a tu música grupera, ¿cómo estás mi buen amigo? Hola que tal a todos mis amigos por allá de Mochis, de todos los alrededores aquí felices y contentos de estar con ustedes por primera vez en entrevista y pues mil bendiciones para todos, gracias por la invitación No hombre, es un placer de verdad tenerte de invitado acá en el programa Mi Nacho ya teníamos el ratito correteando a La Quinta pues para platicar con ustedes para que nos digan qué onda, qué andan haciendo, proyectos y demás pero le platicamos a toda la gente de acá de Los Mochis ¿Cómo nace el Grupo La Quinta, Mi Nacho? Bueno, La Quinta tiene, fíjate que acabamos de cumplir ahora en marzo acabamos de cumplir dos años como agrupación pues nace de un proyecto, de una invitación fíjate que estábamos una vez en un evento particular con José Ángel Edés Mancoyote que le mandamos un saludo al viejón y me invitó al evento ahí, es un evento de fin de año y estaba tocando el Grupo La Caña y me invitaron a echarme un palomazo ahí con ellos y de ahí es donde surge pues ya la idea oye, ¿sabes qué? fíjate que se escucha bien el asunto con el Tropical porque yo anteriormente había grabado con música norteña y con música de banda, ¿no? entonces a partir de ese evento es como nace el proyecto el proyecto primero nació como La Finca y por cuestiones de registro tuvimos que hacer movimientos y nos pusimos, posteriormente cambiamos a La Quinta un sinónimo de lo mismo, ¿no? entonces prácticamente la agrupación tiene poco tiempo pero en la agrupación está integrada por músicos ya de gran trayectoria, ¿no? en el ámbito musical, ¿verdad? y ahorita pues apenas llevamos este... dos, tres materiales tenemos ahorita como La Quinta y estamos ahorita aprovechando pues que estamos en la contingencia y que todo es todo el asunto de la cuarentena pues nos pusimos a trabajar en la nueva producción y pues felices y contentos ahorita preparando ya el nuevo sencillo para lanzarlo y tenemos un proyecto de la mano también nos contactaron la gente de caballo la gente de carrera, la gente de caballos bailadores y estamos ahorita también ya trabajando en un proyecto aparte para sacar un disco de puros temas de rancheras y de corridos de caballos, de carreras y caballos bailadores ¡Wow! estamos trabajando en un proyecto de la mano ¡Qué padre, qué padre, mi Nacho! y gracias por la exclusiva de todo esto que nos estás platicando nos encanta saber que el Coyote, bueno, pues metió la mano por ahí y les estuvo comentando cómo iba el rollo y cómo se escuchaba el proyecto, ¿no? y en esta ocasión, pues este disco que me nombras con onda de caballos y todo el rollo, pues es un sabor muy sonorense hay que decirlo y pues con tu voz, Nacho, que sabemos que es una voz que identifica bastante pues me imagino que va a ser un súper disco un súper proyecto, ¿eh? Sí, bendito Dios ya hicimos los primeros dos temas de ranchero bien y se los mandamos a la gente, pues a la gente de a caballo y felices y contentos entonces vamos para adelante con este proyecto también ahorita de la mano, pues a la par junto con el otro disco que estamos preparando, pues de música tropical de también, incluso también de todos modos en el disco de música tropical incluimos temas rancheros y boleros y cumbia, ¿no? pero ese otro proyecto va a ser exclusivamente para la gente de a caballo Oye, y me encanta y te lo digo honestamente porque no se están cerrando en un solo ciclo de música, ¿no? no nada más es lo tropical sino también los rancheros boleros románticos tal vez algún que otro corrido por ahí la cuestión de los caballos, pues lo dice todo, ¿no? entonces, pues una agrupación muy completa ¿cuándo vienen a Sinaloa? la raza de Sinaloa se está preguntando ¿qué onda con la quinta? los queremos por acá pues hemos estado trabajando allá en Sinaloa pero pues ahorita como está todo calmado pero teníamos algunas fechas por allá que se cancelaron por lo de la contingencia pero hemos estado yendo por ejemplo ya estuvimos en Mochis en la Expo fue el año sí, el año pasado estuvimos ahí en la Expo y hemos estado yéndolos a diferentes pueblos al Guayabo no recuerdo los otros poblados de por aquí Pepita a quien le mando un saludo por ahí, por cierto mi compa Fernando León allá es un amigo que nos ha estado llevando por ahí abriendo camino no sé si lo conocen a Fernando León el Coyote ¿cómo no, hombre? mi compadrito Coyote saluditos para él sí, este y hemos estado trabajando en algunas áreas con él por allá también y le mandamos un saludo pero sí, este la idea es este entrar fuerte por allá entrando el año, ¿verdad? con nuestro proyecto y pues este pues ahí estamos a la orden ya sabes efectivamente ¿no? y sabemos que el grebio musical bueno, pues está ahorita parado en este momento no hay fechas no se puede trabajar pero de alguna manera muchas agrupaciones están teniendo diferentes formas de estar en contacto con la raza ¿no? en el caso de la quinta han estado haciendo pues los tradicionales lives o han estado grabando videos en vivo etcétera para estar con ese contacto con su público Nacho sí, este pues acabamos de trabajar con TVP Obregón hicimos este un live una transmisión en vivo y se documentó pues por medio de TVP llevaron las cámaras estuvimos trabajando con ellos yo creo que hace aproximadamente como un mes y este pues bien bien padre estuvimos haciendo colaboraciones con artistas de aquí de la región como Alex Ramírez el hijo de Serapio Ramírez del grupo Laberinto Alex Ramírez y su hijo Profeta con Mayeli y su plebada y teníamos también este una colaboración con Rosén no paramos las de la banda nada más que por cuestiones de salud no pudo asistir pero hicimos un trabajo bien padre ahí con TVP Obregón también y pues creo que se estuvo transmitiendo por toda la cadena de TVP el evento y pues ahí quedó plasmado pueden encontrar todos los videos y toda la grabación que hicimos en el canal pues de TVP Obregón efectivamente de hecho estuvo desde Mazatlán Culiacán Los Mochis Obregón con toda la cobertura y la verdad estuvo sensacional de las colaboraciones que te gustaría tener en tu carrera Nacho a corto plazo con qué artista sería pues mira ahorita tenemos pendiente una colaboración con Rosendo en Parano el hace la banda ahorita está retomando su carrera otra vez el amigo Rosendo y este día fuimos invitados para una colaboración con ellos y pues estamos felices y contentos de estar preparando algo nuevo con ellos Rosendo ahorita pues está emprendiendo su carrera de nuevo con la empresa de Morena Music ahí en Los Ángeles California y pues ya tenemos ya estamos en pláticas ahí con ellos para hacer una colaboración ya en ese ámbito profesional ¿verdad? ¡Wow! y pues colaboradores que te puedo decir pues con muchos artistas la verdad hay muchos artistas que a mí en lo particular me gustan ojalá no que algún día se dieran más colaboraciones por ejemplo me gusta el Coyote me gusta pues qué te puedo decir Cristiano Nodal o sea infinidad de artistas te puedo mencionar ¿no? y pues nada es imposible yo creo que todo puede ser posible algún día efectivamente todo puede ser posible y las cosas se dan ahí está el contacto con José Ángel Edesma el Coyote y bueno pues seguramente pronto los vamos a ver compartiendo créditos con este gran personaje mi querido Nacho pues gracias por la comunicación como siempre las puertas de TVP están abiertas para todos ustedes la quinta y sabemos que ya próximamente andarán por estos terrenos y lo que resta del año y el próximo 2021 va a ser de muchas cosas venideras interesantes para ustedes claro que sí gracias a ustedes por la invitación un abrazo enorme pues el gran saludo para toda la gente de Mochis y todos los alrededores de todos los poblados de ahí de Sinaroba y sí esperen sorpresas el año que entra con el Fuego de Dios por allá andaremos por allá en sus terrenos pues mostrando el producto que traemos toda la música nueva de cumbias de rancheras de todo ¿verdad? pues mil bendiciones para todos y quédate en casa como lo dicen ¿verdad? hay que aguantar un poquito más y ya estamos próximos a salir con los eventos en vivo y todo eso ¿verdad? mil bendiciones y gracias por el espacio no hombre mi Nacho gracias a la Quinta gracias a ustedes por siempre estar al pie del cañón con TVP y bueno próximamente los tendremos acá en el C también tocando en vivo en los Mochis ¿eh? cuando gusten estamos a la orden ya saben eso es todo señoras y señores despedimos a Nacho vocalista integrante del grupo La Quinta y aquí con nosotros en TVP vámonos con más para todos ustedes que acompañan la producción me dice que tenemos pausa pausa comercial y regresamos no le cambies esto es tu música tu música agrupera tortillería mundo cien por ciento